¡Ay! ¿Dónde se me habrán metido estos perros? ¡Tengo que encontrarlo! ¡Hola! ¡Hola muchacho! ¿Cómo estás? ¡Te llama Cruella! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas y cuántos añitos tienes? ¡Excelente! ¡Fantástico nombre! ¡Ya eres súper grande! ¿Te gustaría ser mi amigo y que me ayudes en una misión que tengo? ¡Y estoy muy preocupada! ¡Excelente! ¡Me gustaría hacerte una pregunta muchacho! ¿No has visto por ahí pasando unos perros dálmatas con manchas? ¡Se me han escapado y no los encuentro por ningún lado! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Me gustaría que me ayudes a encontrarlos! ¡Te daré el mejor abrigo que tengo para el tiempo de frío! ¡Para mí es importante encontrarlo a estos perros porque tengo que entregar muchos abrigos! ¡He mandado a mis dos empleados a buscarlos! ¡A ver si lo encuentran! ¡Estamos en contacto! ¡Si los ves, no dudes en llamarme! ¡Yo inmediatamente paso y los recojo! ¡Y te llevo tu hermoso abrigo! ¡No son muchos perros! ¡Solo 101 dálmatas! ¡Me tengo que ir! ¡Tengo que ir a seguir buscando a estos perros! ¡Dónde se habrán metido! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Estaré pendiente! ¡Gracias por tu ayuda!